Este es otro de esos vídeos que no nos gustaría hacer, DJ Nano, muchos de vosotros sabéis que fuimos al colegio juntos, él iba a un curso por delante de mí. Cuando con una persona que no ha estado prácticamente toda la vida, le ocurre lo que le ha ocurrido ahora, creo que le han detectado la enfermedad a tiempo, ¿no? La enfermedad en concreto se llama epilepsia, creo, epilepsia, es una enfermedad degenerativa que lo que hace es que confundes cosas. Si vas a llenar un vaso de agua, por ejemplo, estás echando agua y el agua puede estar rebasando el vaso y tú sigue echando, ¿no? Y así hasta que alguien te quita el vaso o puede que vacíes la botella y no sabes qué has hecho. Voy a poner algunas fotos, aquí o aquí, para que veáis que está confundiendo cosas. Recientemente fue a la peluquería y ha puesto un mensaje de que es el puto amo el que le corta el pelo. Para hacer el pelo que llevan no hace falta casi nada. Un poco aquí la máquina irá y ya está. No entraña dificultad máxima. Esto uno de primero lo haría, de peluquería. De notas que lleva cierta confusión en la almendra. Por otra parte voy a poner aquí una foto. Alguno dirá, bueno, vestido así, quien no ha ido vestido así alguna vez, pues cuando estaba en casa y se iba a bajar la basura. Bueno, pues no. Él se iba así a pinchar. Se iba a Ibiza o no sé dónde a pinchar así. ¿Qué dirá la gente cuando lo vea allí aparecer? Te vas a la discoteca, allí todos con corbata y aparece este así. A ver, chaval. Se ha perdido completamente. Otra foto que os pongo aquí. Él es muy aficionado a los tatuajes. A él ya no le caben tatuajes. Y lo malo es que yo no sé por qué el que le hace los tatuajes no le dice que ya no le caben más. Una piel. Fijaos el brazo. Que tiene el brazo. Y ya es negro. Están pintándole el brazo de negro. Claro, el tatuador dirá, bueno, ¿no está en el padre? No. Pongo aquí una flor. Flor. La cara de Pacerri, por ejemplo, se la pone encima. Y así, todo el día, hasta que tienes el brazo negro. Y él no se está dando cuenta que tiene el brazo negro. Al final, va a ser él una persona negra. El tatuador, que poca vergüenza tiene el tatuador. Aquí hay otra foto que ha hecho la confusión de los calcetines. Funde los calcetines y se pone un calcetín de cada color. Y se va a pinchar y sube encima de... Joder, donde están los platos, sube encima. Hay un montón de gente viéndote. ¿Qué va a pensar esta gente? Cuando vea un calcetín de cada color. Mi madre, desde luego, lo ve y lo revienta. Y luego voy a poner ya la última foto, que es con la que yo ya me di cuenta de que... De que algo pasaba, ¿no? Cuando lo he visto al lado de Brian Cross. Esta foto se puede ver. Yo cuando lo vi al lado de Brian Cross. Dependí que todo me había acabado. Y que algo mal le estaba sucediendo. Y nadie se lo dice. 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 Pero una pronta recuperación... Para la leche de granos, y la hay, y lo pueden jurar... Y que se recupere lo antes de posible. Hola, ¿qué tal? Este es uno de esos vídeos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Este es uno de esos vídeos a veces, pues por desgracia tenemos que hacer alguno Hola Este es uno de esos vídeos que... Bueno, ya sabéis que a veces tenemos que hacer vídeos de este tipo que no nos gustaría hacer Hola, ¿qué tal? Entonces, cuando con una persona que han estado prácticamente toda la vida le ocurre lo que le ha ocurrido ahora creo que le han detectado la enfermedad a tiempo La enfermedad en concreto se llama Ilepsia, creo Ilepsia Lo que hace la Ilepsia es que... es una enfermedad degenerativa Lo que hace es confundir Por ejemplo, si vas a llenar un vaso de agua pues... si vas a llenar un vaso de agua y tienes esta enfermedad pues estás echando agua se llena el vaso ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!